Vine a visitar este restaurante que tiene un rodicio brasileño, se llama Aldiwan, pero aquí también encuentran gastronomía libanesa. Se encuentran en Lagunilla de Heredia y primero les voy a hablar del rodicio. Tienen 12 tipos de carne entre res, pollo y cerdo que pasan repartiendo por las mesas. Pero también tienen la típica barra a donde usted se puede servir entradas. Aquí encuentran desde ceviche, pasando por sushi y ensaladas. Pero como les conté, también tienen un amplio menú de la cocina libanesa. Por cierto, va perfecto con un vino blanco. Aquí ustedes encuentran platos como el hummus y el baba ganoush, pero también el famoso shawarma, que lo sirven de pollo o res. También tienen una gran variedad de ensaladas que tienen combinaciones e ingredientes muy diferentes. Nada más vean qué linda se veía la mesa servida y un plato que me llamó mucho la atención y que me encantó fue el kibe frito, que son unas bolitas de trigo y carne molida y son realmente deliciosas. Porfa, pruébenlas. Lógicamente cerramos con un café al estilo libanés y postres. Eso sí, los postres tienen un dulce muy sutil, pero son muy ricos, también los tienen que probar. Finalmente les cuento que me encantó el ambiente y la decoración de este lugar. Y para más recomendaciones, jale a comer.